Música Bienestar, seguro te sorprenderás Siempre el trabajo en equipo, sonriendo, tú lo lograrás Mejorar la vida de otros tú podrás Vamos por sueños y metas, confiando, serás en realidad Esta es tu casa, la puerta está abierta Tú eres el motivo para que más personas puedan integrarse y mejorar Inmunotech, obtienes el talento Inmunotech, la puerta está abierta Inmunotech, los límites no existen Tú lo puedes hacer Esta es tu casa Estás aquí Ha llegado la oportunidad Da el primer paso Con fuerza y coraje Ya no hay marcha atrás Mejorar la vida de otros tú podrás Vamos por sueños y metas, confiando, serás en realidad Esta es tu casa Esta es tu casa La puerta está abierta Tú eres el motivo para que más personas puedan integrarse y mejorar Inmunotech, obtienes el talento Inmunotech, la puerta está abierta Inmunotech, los límites no existen Tú lo puedes hacer Esta es tu casa La puerta está abierta 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 La puerta está abierta